Arriba, arriba No, no tengo tiempo, no Ellos tienen que venir hacia nosotros, eh Que no te vayan a disparar, no te vayan a tumbar Un tiro aquí, un tiro No tiene vida, no tiene vida Dale, dale, dale Tiene que irse para acá, tiene que irse para acá Los agarramos antes de que se vengan para eso Ese güey es el que revivieron en otra vida Pero cúbrete, cúbrete bien El de la roca no tiene vida, eh Lo tomé No, no lo estoy dejando que construyan Tomé uno Dos contra dos Dos contra dos Esto me va a querer dar con la sniper ¿Por qué va un pendejo? Tírale Me quieren dar con la sniper a mi ¿Y ese? Ey, ya se, por eso ¿Cubro? ¿Lo vas a levantar o no? Que no lo levante Si puede Si puede Ey, pero no vayan a nadar ahí, pendejo No mames, pasezón Quítate de ahí Me quiere disparar a mil, güey Creo que lo va a ir por él Ahí está Ahí lo van a revivir Arriba, arriba, arriba Lo revivieron, güey, lo revivieron No, ellos tienen kirpa ahí, eh Una otra rampa, güey Te van a dar un sniper ahí, re Mames, casi te lo pega, güey Si, yo le pegue ahí, pendejo ¿Ahí está? Ahí está adentro y lo levantaron al vato, no? Si, man, lo levantaron Oye, el pinche normal no le para el hocico todo el puto tiempo hablando, güey, que cagado, güey Un vergazo, cerca La neta, güey Ya le puse la vez pasada que le voy a comprar unas pinche semillas para que le pare el hocico, güey Cómo habla, güey Dile, todo está bien, menos tu voz La neta, me voy a poner ahí, güey Voy a agarrar esta bala, a ver si me da un escudo o algo Déjame tomar este escudo, eh Aguanta, aguanta, tisque Agarra eso, agarra eso Y ya están aquí, aguas Y ya están aquí, aguas Miren lo que puso el perro ahí Vamos, mi liosito No No Ahí está, ahí está, güey Dale 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 Para la escopeta, güey ¿Cabra un gol de fatal? Unito Luisito Yo tampoco, güey Es pánico Luis El Towski está en la defensa Si Atrás de ti Tíralo, tíralo, para que te dé material ese güey Aquí lo tengo el pendejo Cúrate, cúrate, güey, súbele Pues no tengo Cómo no, si tienes un merky Agárralo del pasezón Disputido el balo, el bate, güey Va a salir, va a salir Ya salió, ya salió arriba Agárralo, güey, mátalo No puedo, güey Entiende Vamos Soy otro pedo, güey, neta El pata, el pata no El pata no se calla, güey, neta, güey Puta pata no se calla El cico, güey, neta Está igual que el norvaco, ahorita No, güey, uno contra tres, güey Con uno de XP, güey Y este, agarra el material, güey Agarra el material, güey ¿Qué quieres? Si lo tengo, si estoy de un tiro, güey No, güey No, güey, neta, soy otro pedo La transmisión, güey, o soy yo Siempre, siempre Sí, güey, pregunto si soy yo, güey O ya metieron gol, güey